¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. El combate complementario, categoría mediano y a cuatro asaltos, se enfrentan en el Rincón Azul, quien pesó 70 kilos 300, 7-0-300, con un récord de una pelea empatada. Eso de un de Florencio Varela Provincia de Buenos Aires. César Guerra, en el Rincón Rojo, también con 70 kilos 300, 7-0-300, con un récord de tres peleas ganadas. Una por knockout. Oriundo de Formosa y radicado en Caseros, Provincia de Buenos Aires, Maximiliano Chaparro. Primero round. Muéstrame los guantes. Bucal. Vamos hermano. Vamos hermano, le dice Josué a Maxi. Vamos, viva. Guerra. Chaparro. Señora Maradona, les dice. Caballeros, les recuerdo no aplicar golpes en la nuca, en la espalda, ni golpes bajos. Tengan cuidado con las cabezas. Cumplan el reglamento y obedezcan mis órdenes. Ahora sí, se saludan y a sus rincones. Suerte a los dos. Ha habido casos, Germán, de padre e hijo, boxeando la misma velada. En el mundo, los Camacho, Héctor Camacho padre, Héctor Camacho hijo, que compartieron función en 1996 y en 2005. También los Chávez, por supuesto, Julio César padre y Julio César Junior, en 2003 y 2005. Y Shane Mosley, con su hijo, en 2016. También en Argentina hemos tenido casos, como los Godoy, los Clavero, y los Acosta, hace poquito más de fe. Pero madre e hijo nunca. Y aquí comienza esta pelea en categoría mediano, a cuatro saltos, Chaparro de Blanco. Azúcar Guerra de Verde, con los colores tradicionales del halcón de Varela de Defensa y Justicia. Toca bien de derecha el formoseño. Chaparro salió a poner a izquierda en punta para abrirse camino, y lo logró en los primeros segundos. Es más alto Guerra. Muy bueno. Pero Chaparro tiene buen alcance. Muy bueno. Guerra que el 2 de septiembre empató en su única profesional ante Sergio Ponce. Paros de izquierda de guerra fallido. Parejo. Por dentro de la derecha de Chaparro el ascendente del formoseño. Trabajen suelto. Dejo. Que el 18 de junio le ganó a Nicolás Pujol por puntos en la última. Qué buena mano. Que hizo de sus tres rentadas. Invicto. Todas ganancias. Croce. Imagino a Ema Ángel buscando a la clareza por doquier. Excelente. Seguramente estará en el camarín. Terminando de alistarse para ver a su hijo. Y Guerra llegando con la derecha. ¿Cien para en tono o bien el combate? Toca bien de izquierda a Chaparro. También Guerra con el zurdazo al cuerpo. No, no, no. Fallido, cross y palanca. El hijo de la tigresa. Muy bien. Toca los guantes con la lona. Es un besedón complicado, difícil. Compañero de equipo de Junior Sartre. El formoseño. Actual campeón argentino de los moscas. Una gran experiencia en el campo amateur. Derecha de guerra. Buena guardia. Retrocede Chaparro. Así que ya, no. Ahí está, ahí sí fue con los golpes rectos, ¿no? Pero se había sacado de lado. Tiro tres, perdió dos, embocó uno. Excelente, Aperta. Maximiliano Chaparro. Le llevó precisa a esa izquierda. Gancho de izquierda. En un round con pocos aciertos de ambos. Gancho de derecha. Hay más actitud ofensiva en guerra. No domina. Pero... La domina. Además de precisión, falta profundidad. Ahí la encuentra Chaparro con el cruzado de izquierda. Y fijate en qué situación, ¿no? Está bien, no. Un buen combate. Un buen round. Quiere imponer su alcance, pero por momentos lo traiciona el temperamento y va a buscar el palo y palo. A derecha el cuerpo de guerra. Absurda la cabeza de Chaparro. Otra izquierda más del jugo de diseños. Acomete el Chaparrito. Llega bien con la derecha. Le sitúa la cabeza debajo de la axila. Guerra. Busca a Chaparro. Con derecha. Dos veces. La segunda al pecho. Segundo round. Se fue el round inicial. Diez nueve para Chaparro. Por alguna efectividad más, González. Porque hubo poco. Pero vamos al segundo. Un buen throw. Segundo de cuatro. A continuación la chupia al anillo. Toca bien de izquierda a guerra en el inicio de la vuelta. Buen bola. La derecha arriba del bonaerense. Sorprendió de entrada a Chaparro. Buen combate. Trata de boxear por piernas. Trot de izquierda de guerra. Más activo el de Florencio Varela. Sí, lo conectó bastante con los golpes rectos a Chaparro en este inicio de asalto. Muy guay. Bien guerra abajo. Sí, señor. ¡Síguelo! ¡Síguelo! Trot de derecha. Y el flaco, el bazooka. Mire guerra. Lo está plasmando en este asalto. Salió a primerearlo y sigue con continuidad. Parejo. El varelense. Qué buena mano. Vivas de gimnasio Nito P. En el barrio Santo Tomás, en Varela. Me atrevo a decir que en ese minuto que pasó del brauno hubo más aciertos que en todo el primero. Excelente. Y de guerra la mayoría. Genial. Chaparro esperando un momento para contragolpear. Domino el combate. Derecha volcada del hijo de la tigresa. Levanta el uppercut. Heterodoxo guerra. No llegó. Cross de derecha de Chaparro. Buen acierto. Muy bien. Vive de Formosa. Que cuando pega da la sensación que tiene más potencia. Otro ascendente sin tono ni son del Paco Guerra. Que arrancó bien pero se está desdibujando. De izquierda el estilo. Buena guardia. De golpear. Chaparro a la izquierda. Guerra y la derecha fallida. Ahora tocó bien de izquierda al bonerense. Y la derecha se quedó en el camino. El 1-2 de Chaparro. Que ahí llegó con la derecha imperfecta por sobre el héroe de guerra. Que la amortiguó con un buen movimiento defensivo. El todo no. Lo domina. César Guerra. La domina. Le piden más resolución a Chaparro. Tenemos a su rincón cerca. Con Josué. Su hermano menor. Ahí llega bien con la derecha. Un buen round. Pudo combinarla con una izquierda en cross. Como intentó. Se nota cansancio en guerra. Los golpes sin potencia. A ver si crece Chaparro. Falló con la derecha el Chaparrito. Queda en el camino. Guerra. Último segundo de la vuelta. Croo de izquierda del bonerense. Evita ese subrazo de Chaparro. Tercer round. Falta todavía. A ver si Chaparro puede trabajar como... En su rincón. Que ahora tiene que secar. Justamente le pidieron. Muy húmedas las esquinas. Box. Comenzó. Alexander Maximiliano Chaparro. El tigre. Hijo de Marcela Acuña. Un buen cross. Arrancó a boxear. Como va a matar en 2011. Hice una campaña de 13... Buen boleado. Victorias. Victorias, tres derrotas y un empate. Luego dejó por tres salidas. Y aquí... Buen combate. Y atando de rearmar la ofensiva. Llegando bien con la derecha. Se le aflojaron las piernas por un momentito al pibe de Florencio Varela. Otra derecha más. Más atistó el Chaparro ahora. Hizo caso al rincón. Ahí va Maxi. Muy bueno. Cruce a la derecha Guerra. Zurda arriba de Chaparro. Muy bueno. Parece que lastima más el golpeo del Chaparrito. Con un Guerra que abre mucho la boca ahora. Ya lo advertía Germán Riesco. En el round pasado. Ahí. Gancho al hígado de Guerra. Con menos potencia, ¿no? Esto parecería. Cruce de golpes. Qué bueno, hermano. La derecha de Buenarense, pero también el puño diestro de Chaparrito. La derecha de Guerra vuelve a aparecer. Cruz de derecha. Cruz de izquierda. Pero es desgarbado cuando tira los golpes de Guerra. Aunque por su heterodoxia resulta difícil, complicado. Buena perca. Domina el combate. Amaga Chaparro. Le piden combinación de dos golpes al menos. Claro. Pasa atrás. Pasa atrás. Al tigre de Formosa. Que es papá de Catalina. De 11 años. Excelente. Arrancó bien el asalto, pero ahora entró en esa laguna donde también Guerra erra bastante, ¿no? Es un gol. Surdazo al aire de Guerra. Buena guardia. Chaparro busca los ángulos. Vaya el cross. Levante la cabeza, Guerra. Buena derecha el cuerpo de Chaparrito. Buen round. Excelente. Silencio expectante. Ya empecé a la tormenta. Ya se viene la Chucky. Cuando llega Chaparro con la derecha, se cae Guerra descansado. Le duele la rodilla. La rodilla, sí. Algo le duele. Pero está cansado, ¿no? Antes que nada. Pero la caída fue por cansancio y por un jalón de Chaparro. Aunque está sentido Guerra de su rodilla. Un buen round. No tiene sustento. Buena derecha de Chaparro. Trata de aprovechar esta contingencia. El hijo de la tigre de Sacuña. Muy bien. Desbordando. En una primera situación clara de dominado y dominador que tiene la pelea. Cuarto round. Se cierra. Comenzó. La anteúltima pelea. Último round. Ya se viene la nariz contra Rengifo. Con el campeonato Mosca del ABD. Decidido Chaparro a finiquitar este asunto. Llegó Guerra con una contra de derecha. Pero no hay pimienta en el Udarelense. Buen combate. Ahí le toca bien el mentón al Chaparro con el ascendente. Bloquea a Chaparro esas contras de guerra. Vuelve a meter el ascendente. Y hay una nueva palanca de Chaparro. Y un guerra que se toma todo el tiempo del mundo para pararse. Muy bueno. Vamos a ver cómo resiste los más de dos minutos que faltan, ¿no? Muy bueno. Si está mermado físicamente. César Ezequiel Guerra. Toca de izquierda a Chaparro. Parejo. Parejo. Vuelve a iniciar hostilidades. Formoseño de pantalón blanco. Muy bueno, mano. Cruz zurdo. Derecha arriba. Cambaleó Guerra. Que se la rebuscó para amarrarlo. Cruz de. A edular el ataque que hay intenciones de definir. Sí, lo agarró mal parado también, pero el golpe obviamente existió. Espellizca el mentón con esa zurda a Chaparro a guerra. Cruz de derecha. Tiene todo Chaparro. Se fundió físicamente el de Varela. Presiona a Chaparro. Llega con una linda zurda. Se le aflojaron las rodillas a guerra. Que ni siquiera estira los brazos, ¿eh? Excelente. Y queda mucho. Un minuto 18 que parece una eternidad. Sí, por eso decíamos, esos dos minutos 20, ¿cómo los iba a sobrevivir con este cansancio? Derecha al cuerpo de Chaparro. Derecha arriba de Chaparro. Buena guardia. Se le bate guerra con su alma y su físico. Sin embargo, aprieta al bucal y tira algún que otro ramalazo. Chaparro y la derecha. Falla a la izquierda. Excelente. Lo da vuelta a guerra, pero no tiene fuerzas. Gancho de izquierda. Manotea en vez de golpear. El flaco, el bazooka. Buena combinación de Chaparro. Con un lindo gancho de izquierda. Cruz de. Otra vez. Lo domina. Lo amarra. Lo domina. Como puede guerra. Y fue el mejor ram de Chaparro, sin duda, ¿no? Ya es excesivo. Lo de guerra. Está bien, era un buen combate. Tiene de llegar en pie al final. Un buen ram. La derecha. La derecha. La derecha. La derecha de Chaparro. Y se cayó el hijo de la tigresa. En un cruce. Corto. Era breve. Porque costó que se arme el combate a ese round final. Iba para adelante guerra, pero conectaba un poco más efectivo Chaparro. Un borrán para uno para otro, pero la caída es a favor de guerra. Y eso puede definir en un combate cerrado. Que por momentos tuvo muy pocos aciertos. Y con un guerra que parecía que no daba más, pero sacó ese cruce de izquierda y le complicó la vida a su rival. Fíjense, ¿no? Ya hacía gala de un castillo importante en el último asunto. Y ahí está cuando cae a la lona. La cuenta. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ahora tendremos el fallo oficial. Después de cuatro asaltos, llegamos a la decisión atrás de las tarjetas. Tarjeta del señor Hugo Bainesman. 39 puntos, 36 puntos. Tarjeta del señor Maximiliano Dolce. 39 puntos, 36 puntos. Tarjeta de la señorita Carolina Mallorquín. 38 puntos, 38 puntos. Ganador por puntos. En fallo mayoritario de los jueces. De Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. César Guerra. Sorpresa. Sorpresa. César Guerra. Peló la bazooka. Y cantó victoria. Como invitado a la fiesta. Se quedó con el triunfo ante el hijo de la tigresa Cuña, que no pudo completar la noche feliz para la familia. Reven. ues. Patricio varela. Fa. Adán. Mata.